Hola, hola, Dios les bendiga, ¿cómo están? Nosotros aquí muy contentos en familia, estoy súper bien acompañada, estoy feliz este día, este 1 de octubre, este domingo 1 de octubre, muy contenta, agradecida con el Señor porque, bueno, ya les voy a contar por qué, hoy fuimos a la iglesia en la mañana, Diego estuvo tocando la iglesia, la guitarra, la alabanza, se estuvo celebrando el Día del Niño, porque aquí en Guatemala, hoy 1 de octubre se celebra el Día del Niño, pero además de eso, muy agradecida con el Señor porque, pues hoy me regala un año más de vida, sí, un año más de vida en familia, estoy muy contenta, muy agradecida con el Señor, ya le di gracias al Señor, allá en la iglesia, bueno, desde que me levanté aquí en casa, le di gracias al Señor, pero fuimos a la iglesia a adorar al Señor, a darle gracias, este día nos recibimos eventos, este día nos quedamos aquí en casita para compartir con la familia, para comernos un pastelito, y yo muy, muy agradecida con el Señor, fuimos a la iglesia, pasamos a comprar algo para comer, ahora aquí ya en casa, nos vamos a comer un pastel, aquí juntitos en familia, y queríamos compartirles esto, saben, la Biblia dice, en el Salmo 90, enséñanos de tal modo, contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, y es lo que yo le pido al Señor, sabiduría, para aprovechar bien el tiempo, y sobre todo para servirle a él, pero aquí está mi amado esposo, y mis hijos, yo creo que ellos también tienen algo que decirle, ¿no? Sí, aquí muy contentos, compartiendo con ustedes, este momento de alegría, al lado de mi esposa, mi querida esposa, pues, felices amor, de que tú estás cumpliendo un año más, y si alguien quiere saber cuántos años tiene ella, no se los va a decir, porque no sé, yo creo que adivinen, ¿verdad? Que nos pongan en los comentarios, ¿no? ¿Te adivinen? Sí, por favor, nos pueden poner en los comentarios, muy contentos aquí, de estar acá, compartiendo con ustedes esta alegría, yo algo un poquito cansado hoy, pero contento, también, y pues, feliz porque vamos a comer, Sí, así es, aquí están los chichos, venita. Hola, hermanos y hermanas, soy yo, Brianna, y les quería presentarles un poquito, de que ya, ya cumplió un año más mi mamá, ya cumplió muchos años más, y ya le dimos un regal, y vamos a comer pizza, pastel, con toda la familia de nosotros, y que ustedes estén felices, y que mi mamá y mi mamá estén felices, y que Dios le bendiga a todos, los que están aquí. Gracias, granita linda, sí estoy muy feliz, ¿sabes, Jeremy? Pues, mucho gusto, hermanos, yo me siento sinceramente muy contento, muy feliz, pues, porque ya Dios le ha permitido a mi madrecita, que tiene un año más, y algo que quiero compartir, es que a mí muchos hermanos, incluso amigos dentro de la iglesia, y afuera de la iglesia, siempre me han preguntado, ¿qué se siente ser hijo, de una mujer famosa, de una mujer reconocida, y también de una mujer novia, ah, por Dios? Y yo siempre les decía, pues, no sé, la verdad, no sabría que decir, que es porque toda mi vida, he vivido con ella, pero mi gracia va creciendo, he ido cobrando conciencia de eso, y me he dado cuenta que mi mamá, ha pasado tantos procesos, en los que Dios ha sido quien me ha ido moldeando, y que él le ha ido metido en el fuego, para convertir en la mujer que ella es ahora mismo, y yo sé que sin Dios, ella no hubiera podido lograr nada de esto, estoy muy agradecido por Dios, por la madre que tengo, porque la verdad, me admiro bastante, el esfuerzo que ella hace día con día, porque no solo el hecho de estar en el ministerio, sino que el hecho de no ver, pero aún así ver con los ojos de Dios, es algo que también, que algún día me gustaría poder ya experimentar, por mi propia cuenta, mi mamá, te quiero mucho, y felicidades. Gracias mi amor lindo, que hermosas palabras, mis llenos, gracias mi amor, gracias, gracias, saben hermanos, mi familia es un hermoso regalo de Dios, mi esposo, mis hijos, mi mamá, mis hermanos, toda la familia, y ustedes, público hermoso, gente que nos sigue, en las redes sociales, muchísimas gracias, por ese cariño que le tienen a nuestro ministerio, como decía Jeremy, han sido tantas cosas, tantos procesos, pero estamos en victoria, mis amados, cada día, hay que tener gratitud en el corazón, yo siempre digo esto, en mis presentaciones, cuando yo canto, hermanos, siempre démosle gracias al Señor, cuando nos levantemos, no importa lo que estemos pasando, levantarnos, respirar, es motivo de darle gracias al Señor, ustedes que tienen el privilegio, de poder mirar, que hermoso, levantarse, abrir sus ojos, ver la luz de un nuevo día, ver a su familia, ver el paisaje, ver esos maravillosos motivos, darle gracias al Señor, aún así hay mucha gente, que se levanta enojada, peleando, con amargura en el corazón, y yo creo que no, no debería ser así, yo no tengo ese privilegio, de mirar, la luz del día, eso lo digo siempre, en mis presentaciones, pero trato en la manera, de levantarme contenta, feliz, darle gracias a Dios, porque tengo vida, porque respiro, porque puedo moverme, porque puedo abrazar a mis hijos, a mi esposo, porque puedo hacer muchas cosas, durante el día, yo creo que esa debe ser la actitud, que nosotros debemos tener, yo no lo logré, de la noche a la mañana, ha sido un proceso, me ha costado bastante, hay días bien duros, bien difíciles, pero Dios, ha estado conmigo, con mi familia, y estoy agradecida con el Señor, y este momentito, queríamos compartirlo con ustedes, es algo muy privado, muy íntimo de nosotros, aquí como familia, un pastelito juntos, como dice Brianna, vamos a comer pizza, al ratito también, pero dijimos, bueno, lo vamos a compartir, con nuestra familia, de las redes sociales, así es que Dios les bendiga, y ahora sí, ya platicamos bastante, y yo quiero que me canten, fríjese hermano, sí, quiero que me canten, mis esposas, mis hijos, y ustedes también, por favor, no danse a cantarme, yo le canto a mucha gente, en los cumpleaños, me invitan a tantos cumpleaños, y yo canto, pero a mí, miren, no me cantan, solo una vez al año, entonces, ahora por favor, ahora quiero que me canten, mi amor, no sé si vas a, vas a, ok, vas a prender las velitas, ¿verdad? Entonces, y luego me van a cantar, ustedes por favor también, quiero escucharlos ahí en casita, donde quiera que estén, se unen aquí a mi familia, y vamos a cantar, ahí estamos, ¿sí? Ahí estamos, empezamos, empiezo, pues yo quiero escucharlos, vamos, happy day day to you, happy day day to you, happy day day to you, happy day to you, ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un besito, espero que no es pastel, ya, ya no voy a ganar, porque le dan lo que ella, la verdad los hermanos tienen que ponerlos en el comentario, soplamos ahora, ustedes me dicen donde, ahí, ahí, ok, ahí, ahí, no, 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 miren que malo mi esposo, no le voy a dar pastel, ok, luego nos vamos, porque viene y ya estoy con mucho pastel, los quiero mucho les bendiga hasta pronto adiós y a comer pastelito bendiciones adiós